¿Qué es la convocatoria? Sábado, tenemos partido martes, tenemos partido viernes y quiero que por lo menos los partidos de casa, que estemos todos dentro de lo que es la citación. Por eso no hay una citación de 18 hoy. ¿Va a condicionar los planes en cuanto a alineación ese hecho de tener tres partidos o se apronta solamente el primero? No lo he valorado. Normalmente sí me condiciona. Por lo menos en algún jugador que pueda haber hecho un esfuerzo y que yo considere, y espero que pase, pero espero que pase el partido ese para valorar, hacer una valoración física en este caso. De momento, el único planteamiento que me ha hecho, y creo que es lógico, es el partido del sábado. Sí he valorado tener al grupo trabajando junto, porque tenemos que trabajar todos los días, no hay un descanso. Será recuperación unos, y los otros trabajarán, pero todos los días, por el hecho de que en una semana tengamos tres partidos. Pero me centro en el primer partido. Seguramente, si el lunes tenemos rueda de prensa y me preguntas, pues a lo mejor te digo que sí, que hay que cambiar dos o tres jugadores. Dani Martín, este fin de semana, por ejemplo, ya lo jugaba el domingo en casa. O sea, daba opción a que pudiera... Da, 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 efectivamente. ¿Y por qué, vamos, se acaba, digamos, esa opción de que Dani Martín, de momento, pueda estar en el banquillo, o, digo, Dani Martín, o puedo hablar de otra vez? No, 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 no. Esa opción es factible. Yo os comenté que lo que no puedo es tener un jugador joven de su edad, y con la proyección que tiene, en el banquillo, cuando tiene la posibilidad de seguir jugando. Si no es así, como es este caso, hay muchas posibilidades de que esté con nosotros. ¿Masadoras alguna vez el sistema? ¿Estamos dando ya con el correcto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que no va a ser una situación nunca definitiva, porque yo siempre me he negado a eso, pero sí una idea que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los partidos se vea y se manifieste, espero que la veáis mañana, sí. ¿Hasta qué punto, Paco, los cambios de sistema que estás introduciendo en el equipo son habituales en tu forma de trabajar y hasta qué punto ves en que no se da con la tecla? En principio sí, en principio sí, os lo dije. A veces hago cosas raras, os lo dije. Os lo he dicho, me parece que dos o tres veces. En principio sí. Y bueno, quizás mi manera de hacer y mi manera de trabajar a veces da para un buen resultado que no tiene por qué influir por el hecho de que estén posicionados de una manera o de otra para ganar o para perder, pero sí me sirve para descubrir todos los secretos de los jugadores. A veces, pongo un ejemplo que no sé si es irreal, tú ves un jugador que juega muy bien, que toca muy bien, que hace muy bien, y dices, tiene que jugar, tiene que ponerlo, pero su manera de competir no es tan buena. Y yo no dejo de... o no lo adivino en un día. Necesito dar oportunidades. Y lógicamente hay un momento que eso se acaba y a mí se me aclara todo. No soy capaz en la pretemporada de tener claro el equipo que va a jugar porque no creo en las pretemporadas como un hecho real. Los partidos amistosos son distintos a la Liga. Y en la Liga es verdaderamente donde aprendes. Por eso siempre os he dicho, al final siempre encuentro el camino. Y yo creo que estamos en la línea. Los partidos que hemos perdido me han servido de mucho. Y los que hemos ganado bien me han servido de mucho. Y los que hemos ganado regular también me han servido de mucho. Con eso lo que estoy queriendo decir es que tengo muy claro que todo el mundo debe de estar tranquilo. El Sporting está bien. Estamos tres puntos por debajo en siete partidos. No es nada. Y sigo diciendo que vamos a salir hacia arriba. Lo has apuntado ahora un poco, que te quería preguntar cuál es la principal motivación que te lleva a hacer eso que tú acabas de tener como... La ambición de hacer algo distinto que emocione, que guste, que además de que guste, te ayude a ganar de una forma bonita. La ambición. Y a partir de ahí vas bajando el listón. Empiezas a decir un poquito más, amarro un poco más, esto no va... En fin, un poco es eso. Mi ambición. No me gusta ser un equipo que gana los partidos, pelea los partidos y los gana sin proponer nada. ¿Vale? Y a lo mejor al final tiene que ser así. Pero prefiero empezar por el otro lado. Hay quien empezaría de otra manera. Por esa forma de pensar y de hablar que estás utilizando, mañana el Sporting necesita ganar y convencer. Sí, sí, está claro. Está claro. Bueno, lo que necesita es ganar. Lo que necesita es ganar. Lo otro, seguramente, seguramente, el hecho de ganar hace que todos disculpemos un poquito más y no convencemos tanto. Pero en segunda división, ganar y convencer, sobre todo convencer 90 minutos, es difícil. Es difícil. No hay ningún equipo hasta ahora que lo esté haciendo. Todos aparecen con dudas. Yo que me veo muchos partidos de los demás, digo, caramba, media parte buena y media parte mala. Está pasando mucho. ¿Habías preferido a otro rival que no el último? Y creo que me entiendes. Sí, sí. Al final es una valoración que yo no hago. Creo que lo que toca, lo que está ahí es lo que hay. Y lo acepto. Entiendo la pregunta. Y bueno, pues a veces uno se puede también preguntar si no sería mejor que viniera el que está primero. Porque una victoria sería mucho más importante y sería más valorada, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero es lo que toca y es lo que hay. Lo que sí es cierto es que es el último, pero es un buen equipo. Es un equipo que juega bien, que tiene intensidad, que es cierto que es un equipo muy joven, pero todos conocéis a los filiales. Por aquí tienen que haber pasado un montón de filiales en los años y es muy difícil verles jugar mal. Es muy difícil porque tienen los mejores jugadores que hay en España, los mejores jugadores jóvenes o casi todos los mejores, más algunos que tienen de fuera que han comprado y este es un caso más. El año pasado fue un equipo extraordinario. Extraordinario. Yo os digo que yo tuve la oportunidad de jugar con ellos dos partidos y fue un equipo que merecía jugar playoff. Por la capacidad y por el juego que desarrolló durante todo el año. El otro día en Pamplona dijo que Osasuna tenía una característica de unos futbolistas con unas características de más vigor que los jugadores del Sporting. Entonces, que Osasuna pudo ganar por tener más lucha o más barra que el Sporting porque tiene características de sus futbolistas. Segundas jugadas, disputas, etcétera, etcétera. Y hace 15 días llegó el Lorca que tocaba bien la pelota y la tocó mejor del Sporting. Entonces, ¿en qué punto se encuentra el equipo? En el punto de... pero la tocó pero ganamos, ¿eh? Ganamos. Ganamos. El otro lo perdimos. El otro lo perdimos. Quiero decir que nos hace más daño. Seguramente nos hace más daño el jugar contra equipos que tengan las características de Osasuna que las del Lorca. Entiendo. Y con eso no quiere decir que el Sevilla, teniendo las características del Lorca, tengamos que ganar mañana y perder contra los equipos que tienen otra cosa. Sino que tenemos que encontrar... y tengo que encontrar ese equilibrio. Nada más. Nada más. ¿Qué tiene el equipo? Si el Lorca la toca bien y Osasuna tiene más barra, ¿el Sporting por qué se caracteriza? Nosotros seguramente estamos en medio de las dos cosas. Y es donde debemos de manifestarnos en el campo. Y en medio de las dos cosas no está mal, si tienes algo de las dos cosas, ¿no? No está mal. Pero Osasuna en este caso fue mejor que nosotros, entró mejor al partido en todos los sentidos, a excepción, vuelvo a insistir, de 20 minutos, que tuvimos la posibilidad de hacer tres goles casi debajo de los palos. Pero fueron 20 minutos. Si hubiéramos empatado, pues seguramente con una de esas tres oportunidades todos lo hubiéramos visto de otra manera. No sé qué hubiera pasado al final, pero todos lo hubiéramos visto de otra manera. ¿Y luego medita repetir el equipo con el que mejor resulta o tú, el Sporting? Es decir, con Carmona, Moe y Sergio y los tres de arriba. Eso siempre es una posibilidad. A mí me parecen que son muy buenos jugadores, pero de una manera u otra lo hemos ido haciendo casi todos los partidos. Ha jugado Moe, ha jugado Carmona, decías que hay más. El Carmona-Sergio y los tres de arriba, el 4-3-3 o el 4-1. Sí, 4-3-3, sí. Con el equipo nuestro es 4-3-3, 4-1-4-1. Es difícil por las características de los jugadores. Es una opción y es una posibilidad. Al final, vuelvo a insistir, yo decido en función de lo que creo que nos va a dar la victoria, no para ese partido, sino para más semanas. Que sea un equipo regular es lo que trato de hacer y lo que trato de conseguir. Y os vuelvo a repetir, siempre, siempre, el equipo aparece. Siempre aparece. Pero si más o menos has anticipado un cambio de sistema, eso... No tiene nada que ver en este caso un cambio de sistema, que es... Hemos hablado de Carmona y Moy, hablabas. Bueno, y si juega Moy un poco más atrás con Sergio, por ejemplo, son los mismos jugadores. ¿Puede ser que uno de los tres se haga de media punta? Porque la posibilidad de jugar con dos arriba, teniendo en cuenta que cuando lo hicieron Estefani y Santos contra el Lugo no salió del todo bien. Nunca hemos jugado con los dos arriba. Siempre hemos jugado con Santos tirado a una banda. Siempre hemos jugado con Santos tirado a una banda. Arriba. Arriba. La primera parte del Lugo también estaba Santos en la banda. Sí, 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 sí. Arriba. Pero seguramente son las características de nuestros jugadores. Y nada más. Yo las acepto porque a veces no tienes ese equipo que está definido en cuanto a posiciones. Nosotros tiramos, excepto este domingo o este partido con Osasuna, Santos ha jugado siempre tirado a la banda. Otra cosa es después cómo se manifiesta en el campo. Lo que él quiere y otra cosa es lo que yo quiero. Pero es cómo se manifiesta en el campo. Y son situaciones que hay en todos los partidos. ¿Y lo valoras, Paco, jugar con dos? Sí, sí. Pero a lo mejor tú puedes valorar que jugar con dos es jugar con dos y uno es jugar en una banda y el otro arriba. Pero ser dos arriba. Esa es la valoración. Y sin embargo, cuando lo ves en la banda dices, no, este no está jugando de punta. Este está jugando... Santos ha jugado todos los partidos de punta. ¿Lo has visto algún partido defender? No defiende nunca. ¿Y dónde ha jugado? En la banda. ¿Por qué? Porque Santos no sabe defender. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y yo lo acepto. Pero tienes que asumir los riesgos. Nada más. Pasaron contra el Oviedo, pasaron contra el Lorca. El equipo ganaba 1-0 y se metió atrás. Ustedes administrabanse a la banda. ¿Ya lo tienen claro? Y mañana se ponen a corte igual. A veces es una cuestión de otro tipo de cosas. El otro equipo va perdiendo 1-0. Te mete gente arriba. Y más gente arriba porque necesita empatar. Y sin darte cuenta tú te vas yendo para atrás porque tienes que ir recogiendo. A veces no lo puedes evitar. A veces no lo puedes evitar. Lo que sí es cierto es que estamos trabajando para eso. ¿Firmarías un partido como el de Lorca a ganar aunque a la gente pite y no esté de todo contenta? Yo sí lo firmaría porque eso, el ganar, nos da tiempo para que eso vaya cambiando poco a poco. ¿Te preocupa, Paco, el nerviosismo del Molinón? ¿Que se vea un Molinón nervioso como se vea el partido? No lo sé. Lo que me preocupa es que estemos arriba todo el año y resulta que tengamos la posibilidad de ascender y todo el año tengamos todos los partidos parecidos. Eso sí es lo que me preocupa. Yo no quiero eso. Yo quiero ganar y quiero convencer. Paco, ¿ha sido la semana que quizá te hemos visto hablar más con los jugadores? El martes, el miércoles, la charla aquí, el de vídeo, creo que estoy diciendo... Todas las semanas hacemos una charla de vídeo. Todas las semanas. Cuando veis salir al equipo, empezamos a las diez y media, salimos a las once, once y cuarto. Seguramente es que algo hemos hecho en ese sentido. O hemos estado en el gimnasio, o hemos estado viendo cosas a corregir, o cosas que hay que continuar haciéndolas para bien. Todas las semanas prácticamente lo hacemos. ¿Has tenido que hacer especial impercapié esta semana en algún concepto en concreto? ¿O espaldar un poco a los jugadores? No, sí, sí. Hay algunos conceptos que nos vienen sucediendo de una manera reiterativa y que nos hacen daño, sí. ¿No se puede contar? Mejor no. Estamos dando pistas al rival, no a vosotros. Hablabas ahora de las características de los jugadores y cómo condicionan también la forma de contar los partidos, con virtudes, interfectos y algunas carencias. Quería preguntarte si la configuración definitiva de la plantilla condiciona planes que tú podías tener en mente a la hora de jugar durante la temporada. Es decir, por ejemplo, con respecto a los jugadores de banda, la ausencia o la carencia de jugadores de otras características. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, es una... Hemos estado... Sabéis que además en más de una rueda de prensa hemos hablado, yo he hablado de la necesidad de tener un extremo puro, etcétera, etcétera. Y lógicamente te hace que cambies un poco lo que tú querías hacer en principio. Pero yo después no le doy más importancia. Lo que hay es... Para mí es, y os lo he dicho más de una vez, es lo suficientemente bueno aceptando ciertas cosas como las que os acabo de comentar. Hay gente que no sabe defender, pero a mí no me importa si después hacen daño. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Vale, lo defiendas, pero haz daño. Porque si no, ahí es donde está el kit de la cuestión y ahí es donde hay que seguir incidiendo. Y estamos en octubre. Miras a enero a ver si eso se puede subsanar en la plantilla. Bueno, todavía no, no me preocupa. Creo que bastantes cosas, simplemente por vuestras preguntas, se intuye que hay muchas taras, muchas cosas a corregir. Por lo tanto, fijaros si tengo que centrarme en esto para pensar en lo demás. A lo mejor somos capaces y soy capaz de corregir ciertas cosas y dentro de un mes nos olvidamos de si hay que traer o no hay que traer. No es algo que no me preocupa. Tengo la plantilla que tengo y para mí es la mejor. Volviendo a lo del extremo, y quizá yo no diría intensidad, pero sí coraje o garra que al equipo le cuesta transmitirlo. En ese sentido, ¿la opción de Isma López puede ser real? La he valorado, la he valorado. La he valorado. Más de una vez la he valorado. Y él lo sabe porque hemos hablado los dos también de que esa posibilidad pudiera ser suya. Pudiera ser una opción, pero la he valorado, sí. Pudiera ser una opción, pero sí.